El hombre se aprovechaba de su investidura de profesor para acercarse y acosar sexualmente a sus estudiantes. Fue la madre de una de las víctimas quien descubrió los comprometedores mensajes que el sujeto enviaba a su hija a través de las redes sociales. Estaba realizando acto sexual con menor de 14 años. Esta persona en su condición de profesor y con una escuela deportiva estaba desarrollando actividades en las cuales atentaba contra la vida y la integridad de estas niñas. Tan pronto la madre denunció lo que estaba ocurriendo, el caso fue puesto en conocimiento de funcionarios adscritos a la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía Nacional, que manejó el caso en coordinación con la Fiscalía Cuarta. Hay que escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Cuando le damos la confianza a los adultos tenemos que ser muy precavidos porque muchas veces la confianza hace que los niños caigan en estas situaciones que los envuelven y posteriormente los inducen en actos sexuales. Denunciar, según la Fiscalía, es la única manera de ponerle freno a los depredadores sexuales que están en diferentes lugares y que se aprovechan de los menores que están a su alcance para abusar de ellos. Por eso la denuncia es fundamental, informar a las autoridades con el fin de que se inicien acciones de investigación y podamos lograr la judicialización de los responsables. El sujeto fue enviado a la cárcel modelo de Bucaramanga.